Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy volvemos en Forza Horizon 5 Se me traba la lengua Para Xbox Series X Y estamos en Twitch Y es que me están... Bueno, es lo mismo que lo que visteis ayer Pues seguimos con la misma conversación A ver, ¿qué me dicen ya? No sé, a mí si me gusta el amor Que no lo reciba es otra cosa Pero eso es normal Voy Voy a centrarme un poquito Porque si me descentro Vamos a hacer las online A ver si tenemos en el online Tenemos algún coche tuneado Pues sí, tenemos varios coches tuneados Venga, vamos a hacer la partida online Hay Tesla... Sí, sí hay Tesla Pero como el del Tesla no te quiere... No lo voy a pillar el coche Es así de claro Así que le den por cuidado a los Tesla Además son coches muy malos Bueno, vamos a esperar a que encuentre... Que encuentre esto... Grupo Vamos a hacer una visita cultural... Sí, una visita cultural ¡Hostia! Las pirámides mayas Debe hacer... Debe hacer... En el sitio real... Aquí debe hacer un calor... Que flipa... Mira Chichen Itza... Que está... Que hay mucha jungla alrededor y árboles y sombra... En algunos puntos... Pero aquí... Que no se pone un cartel Sí, como... Me gusta... Me gusta comer muros también... Y otras cosas... Ahí va... Se está poniendo muy tonto el día... Pisa-Pisa-O-Papisa-O-Papisa-O-Po... Ahora voy a estar con diablo... Estarás hablando de... Cartelote que te comiste el otro día... Sí... Cartelote... Es verdad Mejor que Raria E Ileana están hablando Por otro lado Ellos dos Está diciendo Mira, mira lo que dicen Mira, mira, no sé qué Que son muy chismosas Las dos ¿Me equivoco o no me equivoco? Señorita Ileana y señorito Raria Tú estás desordenando por segunda vez ¿Pero eso qué es? Dos veces, que eres un hobbit A veces me da vergüenza Escribir mucho en el chat ¿Por qué? Además aprovecha que en este chat Hostia Hombre, pues mira Aprovecha que en este chat La gente es muy maja Y yo hago caso al chat Los streamers pequeños Solemos hacer caso al chat Mira qué coche más mono El coche precioso Para ganar ahora Unas partidas online Ahí está Tengo que cambiarle la ropa A golpecito Porque luego volteo a ver la pantalla Y veo que todo el chat es mío Pues tus otros espectadores dirán Y esta chica qué Pues mis otros espectadores Que son Rarias Y Ileana Son unas bellísimas personas Y ya está Y si no te lo va a decir Aquí ha estado Un día hablando solo Y Ileana también Y Matu también Días de estos que no entra mucha gente Y no pasa nada Es como compartir algo con Con la persona que está Que está aquí No lo veo mal No lo veo mal A mí en ese momento Lo que me preocupa es que Que la persona que está aquí conmigo No se lo esté pasando bien Putas partidas online ¿Por qué mi coche no tira? Por si te lo pasas súper bien Pues eso está guay Está estupendo Está maravilloso Está genial ¿Por qué voy último de mis compañeros? Chao, copa, pisao Déjame pasar No lo voy a dejar pasar Mi compañero Mira, mira, mira Mira qué forma de tirarse Ahora lo leo, ¿vale? En las online tengo que ir Un poquito más concentrado Mira y vamos ganando Qué bien Te dan dos vueltas He leído una cosa solo Que es Yo quiero que cojas el Tesla Y te estreñes Con él A ver No sé Voy a hacer una 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 Pregunta Te ha tratado Te ha dado esperanzas O te ha tratado mal O te ha tratado mal Alguna vez Pregunto Ahora leo Y leo todo ¿Vale? Pero es que tengo que estar concentrado Que es online Y como uno la cague Aquí no vamos Nosotros a la cinta Vamos a la cinta Dejen pasar El payaso Te freno en la cara Te frena Te dan ¿Vale? Vamos a leer Joder Luego volteo Tiene razón Que bonis Los te quiero mucho Pues yo me he pasado super bien aquí Muy cómodo el ambiente Mira quien más está Es Rayas, Oliver, Matu y yo Vale Y pensar que te conocí Por el gran Dieguito Hombre, claro Que Dieguito es muy grande Al fin ha creado los telos Tratado mal, no Me ha dejado de hablar sin razón Sí, me he comido Sus enojos sin razón, también Esperanzas, sí, muchas Pues mándale a tomar por culo Mándale a tomar por culo Así de claro Así de claro Así de claro Tiene que ser No te Si no te quiere No te tiene que dar esperanza Te puedes ser sincera O sincero Oye Me gustas físicamente Y lo que quiero es tener Pues yo que sé Sexo contigo O lo que sea contigo Y tal Ya está Que te lo diga así Yo creo que es más cómodo Que te lo digan así Para que te digan Ay sí, no sé qué Que te coman un poco Digamos, la cabeza Dándote ilusiones De una relación Cuando la otra persona Lo que quiere es Solo sexo O tener unos días locos Se trató mal Sí Yo tuve un bullying En el colegio Y al final Fuimos pareja Los dos últimos años Del cole Madre mía Es el hermano De CO2 Interesante Ahora lo leo ¿Vale? Que veo Que me voy a pegar Un cosconfio Contra algún lado Y la vamos a liar Ah, Sao Compati Sao Que te adelanto Quita, quita, quita Quita, quita Quita, quita Adelanta, adelanta De azul Abran paso Que voy ardiendo Por aquí Así me gusta Espero que Diego No vea esto Sabes que esto está En Youtube También subido ¿No? Lo verá mucha gente Lo verá mucha gente Pero no creo que llegue hasta Llega Digo antes si veía los videos Hace tiempo Porque subo demasiado Me has tirado Me has tirado Me has tirado Para no El ser humano El ser humano es Imposto Ahora no te sientas Sin nada Ni los demás Ni los demás Estoy con esto ¿Por qué me tiras? ¿Por qué mis compañeros Me tiran? ¿Por qué mis compañeros me tiran? Nunca lo he entendido Hostia si me quedan Si me quedan 67% Pues pudo Llego solo la Casi la lío Ya que habíamos terminado Uh, qué hostias Ha dado el de rojo Oye, pues voy tercero Vaya panichote, eh ¿Cero puntos Va a hacer el equipo de rojo? No me lo puedo de creer I don't believe it Oh my gosh Hemos ganado Y he quedado Vamos El hombre que me gusta Vale Es el humano mayor Hace un año o así Pues solíamos hablar En los directos De él Y he dicho que yo no tenía Su vida Y él obviamente sabe que me gusta Y ese mismo día Max me habló Al Instagram Me dijo Que me amaba Que estaba cansado De tener que ocultarlo Que por favor Me fuera a España Con él Que iba a vivir En su casa Que él me tocaba Los vuelos Que costasen Lo que costasen Yo obviamente Estaba en una situación En la que no podía Con muchos ratones En ese día No hemos vuelto a hablar De ello Hostia Pero a ver 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 que me centre Que me centre yo Pero él Joder Es que es complicado A ver que me centre Él te dijo Que te amaba Pero es verdad O es mentira Me voy a pedir El McLaren Eso es cierto O no es cierto O sea Él te ama ¿No? Pero si me has dicho Que te dijo Que no te amaba Claro Eso es lo que no entiendo Si me dices Que te ha dicho Que ahora ya no te ama No sé Yo creo que me tiene Cariño De algún modo Pero no sé Si es amor Uff Complicado A ver Yo digo una cosa Vale Y por qué me dices tú Que te dijo Claro Yo ya no entiendo Las cosas Yo digo una cosa Así es Yo te voy a decir Las cosas claras Yo voy a ser muy tío Si una persona Quiere estar contigo Te quiere Va a hacer el esfuerzo Ese de pagarte Los viajes Y tal ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que intentalo De nuevo más tarde? ¿Pero qué me estás contando? Ah, aquí Mira, me voy a venir Con el Con el El McLaren Hasta aquí Para probarlo Y así hablo Si una persona Te dice Te dice Que te quiere Que tal Que no sé qué Que te ama Que te va a pagar Toda Todo el que te va a dejar Vivir con él Esa persona Que tú le digas Oye, mira Estoy estudiando Quiero sacarme La carrera Hasta aquí En un tiempo Voy a ir ¿Vale? Esa persona Si de verdad Tiene sus sentimientos Hacia ti No te deja hablar ¿Qué tal? En 400 metros Gira a la izquierda Ahí va 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 Ahí está bonito Entonces Eso es lo que pienso Si ahora mismo él está distante y no quiere hablar contigo o sea que las cosas se evolucionan hablando y ya está que ganas tú estando mal diciendo, ay, le gustaré, ay, no le gustaré ay, no sé qué, ay, no sé cuántos hay que ser claro, hay que hablar las cosas claras, no se puede estar con Dios en esta situación porque siempre hay gente que va a sufrir yo es que soy muy claro para estas cosas siempre lo he sido yo mi relación de 14 años yo lo digo cuando tuve dudas sobre mis sentimientos sobre lo que me pasaba por la cabeza le dije a mi ex oye pues me siento así dame un tiempo lo que sea me dio un tiempo yo le pedí un poquito más de tiempo no quiso y se acabó ella no quiso seguir y yo estoy jodido jodido muy jodido jodidísimo pues ya lo sabéis el año pasado pues ya lo sabéis a la gente de YouTube que me está que me vea ahora en diferido pues ya sabéis que he estado siempre es que estoy mal ya ha habido algún gilipollas Diego Kill un saludo para Diego Kill ya ha habido un saludo y gracias por estar aquí Diego y perdona por la chapa que estoy dando ahora hablando de sentimientos y cosas profundas que a lo mejor te pillan de improviso en 200 metros gira a la izquierda pero bueno a lo que iba estaba hablando de sentimientos cuenta a la izquierda pues eso hay que ser en 200 metros gira a la izquierda es un consultorio de amor mientras se juega a Forza sí cuenta a la izquierda bueno pues lo que está diciendo que hombre Dembélé Pelé Dembélé Pelé un saludo no minimizo mis problemas ni los de los demás pero luego también pienso lo que te pasó y siento que mis problemas amorosos son una tontería hombre es que este contenido no está disponible porque aún no ha sido descargado ¿cómo? que me tengo que conectar a Horizon Life ¿qué me estás contando? ¿cómo? no entiendo nada Horizon Life ¿de dónde está lo de Horizon Life? hola Dembélé me encanta tu ¿cómo? 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 no entiendo lo de Forza lo del Horizon Life voy voy a salir del juego y volver a entrar es que no no entiendo por qué no me deja ver eso ¿cuál es tu coche favorito? mi coche favorito nunca me lo han dicho ¿cuál es mi coche favorito? pero seguramente sea el coche hablamos de coche favorito de ¿juegas siempre Forza? no juego más cosas Diego hablamos de coche favorito pero coche favorito de decir un coche que yo si pudiera tuviese dinero un coche que lo pueda comprar un mortal o un coche el coche favorito de todos yo a ver tengo un coche el Honda Civic es es uno de mis coches favoritos pero que yo pueda comprarme o sea es decir que yo pueda tener la posibilidad de ir al 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 a a comprar el coche y luego coche favorito de en total pues yo que sé me gustan los coches el el Honda Civic TPR el último que ha salido me gusta por la por el aspecto así espacial que tiene y sin y si yo pudiera meterme a comprar un coche deportivo pues es que no sabría me gustan Ferrari Lamborghinis me gustan los Mustang me gustan los McLaren me gusta me gusta el rollo el rollo deportivo el rollo deportivo me gusta mucho que no me dejan que hay que descargarlo como lo voy a descargar un momento chicos voy a salir un momento del juego porque no me cuadra no me cuadra esto y perdona Nia perdona Nia por no seguir hablando de 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 tus de tus problemas bueno de los problemas que tienes para ayudarte que ahora mis sueños son Tesla vaya pues fíjate que los Tesla a mi no me no me no me no me no me no sé por qué no sé aparte que tengo sigo en TikTok a un a un joder a un mecánico que tiene un taller aquí en España y que hagan a varios juicios a la gente de Tesla porque las las soldaduras de los coches Tesla están mal hechas es decir el otro día tuvo un accidente alguien él lo decía en el en el él lo decía en el en el TikTok en el TikTok que se partió en dos el coche a ese lo veo yo eso es eso es eso Diego sí 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 eso 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 es ese Diego joder y me quedé un poco me quedé un poco flipado diciendo hostia que no es barato un Tesla ¿sabes? que no quiere decir que luego el coche en aspecto y potencia y todo eso esté mal eso es otra cosa sí exacto a mí me encanta que alguien tuviera un canal sobre coches y me explicara sobre ellos oye pues yo creo que en en YouTube tienes tienes un montón de contenido a ver yo te soy sincero aquí no vas a encontrar eso primero porque yo lo más que conduzco es en Ford o en Gran Turismo o cosas así pero vamos que que sí yo creo que tienes por ejemplo Danny Clos es un antiguo piloto de Fórmula 1 español que tiene un canal pero es un canal que habla sobre coches mucha mucha competición y enseña muchos coches de alta gama venga Iliana muchas gracias por haberte pasado luego hablamos y eso no te preocupes coño hostia ¿y esto? dios russi jajaja ¿qué pasa? no me he enterado no me he enterado ¿qué ha pasado? un baile hay chismecitos hay madre hay hay alguien ha dicho café ¿puedo? lo ha dicho Nia Dembélé pero bueno vaya vaya locura de 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 circuito este que me toca hacer ahora bueno aquí para para Dio y para Dembélé lo que vais a encontrar en este canal de Twitch o de Youtube es mucha variedad de videojuegos llevo muchos años soy una persona con una edad juego mucho Forza juego mucho gran turismo pero juego de todos en el ring de todo hoy por ejemplo por ponerse un ejemplo hoy estoy jugando Forza porque los jueves en Forza meten eventos nuevos y hemos estado jugando a juegos antiguos ¿vale? a Don't Come Country a hacer la Ocarina of Time y luego nos hemos puesto con Forza ayer por ejemplo aquí estoy mojando ayer estuve mojando al del ring sí al del ring eso tengo una edad bonita sí ya se está acercando el trancón de Semana Santa pues estoy de vacaciones en Semana Santa así que en Semana Santa hombre de Black Leaves ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido bienvenido ¿qué tal? muchas gracias por volver muchas gracias por volver por aquí aunque os digo una cosa lo siento atareado en Confort Night bueno tampoco te voy a llevar mucho rato Black que yo me voy a ir en cuanto termine esta carrera porque llevo ya tres horas y diez de directo y tengo que hacer cosas tener un poco de descanso mañana es posible que a monas juguemos pues pues no sé si os conectáis y hay bastante gente jugamos y si no pues jugamos lo tanto es que os explico si vives descansando ya está el otro ya está el otro idiota ya está el idiota del Diego ya ha tenido que entrar ya ha tenido que entrar el tonto del Diego a decirme tontería cabrón llevo currando como un cabrón todas las putas noches ¿por qué? porque parece ser que como son las últimas putas noches en mi departamento parece ser que ahora tienen trabajo todos los putos días y estoy hasta la ponte ya está he dicho voy a pensar que soy novio yo estoy todo el día para arriba y trabajo desde hace 40 años desde hace 40 años hostia Dembélé tienes más edad que yo creo que eres la primera persona que entra más mayor que yo al canal soy chocas dice el otro mira coitos interruptos me he quedado ahí a ver yo tengo 40 ataques o sea normalmente en este canal nadie hay más mayor que yo se han beso ¿qué dice? Dembélé lesión seguro ¿qué dices? no te metas con Dembélé Diego que ha entrado y mueve no llega ¿por qué ha saltado el coche? espera se ha vuelto loco el coche no es mal que lo estoy haciendo solos Nia Nia a ver es mujer creo que sí solo por la noche oye ¿por qué no llego? no llego al otro lado ¿por qué no llego ahora? si antes lo he hecho súper bien y he llegado tengo que pillar más carrerillas de día me llamo Juan aquí encima es Manolo y mira el coche se vuelve loco soy copa ahí de noche no Dembélé aquí no te preocupes aquí estamos de cachondeo sí pero ni así es mujer aquí estamos de cachondeo no 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 te preocupes que aquí no se va a ofender ya bastaba estamos aquí para pasarlo bien ahora ya llega lo echabas de menos eh gracias por esos beats Blacklist muchísimas gracias creo que fue buena idea lo decirte lo de Lee ayer fue buena idea se quedó dormido sobre el teclado sí ay Dios entonces el chat se volvió loco el chat es como tendría que estar todos los días cariás bueno yo he terminado la carrera al fin vale ay joder me ha costado lo podrías hacer con la A y hubiera sido mucho más satisfactorio ajá 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 jeje bueno eh te vas en el mejor momento ya pero siempre que hay que irse siempre en lo más alto joder y pretende que mis compañeros trabajen pela noche jajajajaja bueno a mi tus compañeros me la buzan el único que no me la buza eres tú y y melero y algún ingeniero que tengas por ahí bueno voy a despedirme de gente de youtube que estoy grabando para youtube también adiós gente de youtube